hola amigos estoy aquí con otro vídeo de cars y hoy les voy a mostrar a este carro que finalmente tengo que es ernie jirson de cars 3 es algo muy especial es spade de carces la parte de atrás vemos otros carros de la colección como roscoe broadside darren ledfoot y apb estuvo bastante caro la verdad pero yo creo que valió la pena y bueno pues lo voy a abrir aquí está spade está muy padre su llanta son blancas aunque creo que deberían ser azules las hojas las tengo mucho más detalladas que en cars 1 está muy padre este tiene la forma de cal weather de hecho todos los que tienen la forma de cal weather son los que repitieron son los mismos de la 1 y ernie jirson por suerte fue uno de los pocos sobrevivientes entre cars 1 y cars 3 aunque el único que no me gusta es que éste él es el único que no está feliz de todos los corredores casi y aquí está comparado con él su versión anterior sinceramente creo que me gustó más la versión de cars 1 que el de cars 3 el de cars 1 estaba como mucho más simple que el de cars 3 de cars 3 ya muchos detalles y aquí está con jolly creo que se ven bien aunque jolly se ve muy aunque es padre creo que se ve mucho más joven y aquí está con su mejor amigo de igles creo que se ve bastante bien bueno amigos gracias por el vídeo espero que les haya gustado y hasta la próxima